El entrenador de trading. 101 lecciones para convertirse en su propio psicólogo de trading. Lección 4. Cambie su entorno y se cambiará a sí mismo. Los seres humanos se adaptan a su entorno. Aprovechamos una serie de habilidades y de rasgos de personalidad para encajar en varios entornos. Eso es por lo que nos podemos comportar de una forma en un entorno social y a continuación parecer un ser humano completamente distinto en el trabajo. Uno de los atractivos permanentes de viajar es que nos saca de nuestro entorno original y nos obliga a adaptarnos a gente nueva, nuevas culturas y nuevas costumbres. Cuando realizamos estas adaptaciones, descubrimos nuevas facetas de nosotros mismos. Como veremos en breve, la discrepancia es la madre de todo cambio. Cuando estamos en los mismos entornos, tendemos a utilizar las mismas formas rutinarias de pensamiento y comportamiento. Hace unos meses tuve un ataque de apendicitis aguda mientras estaba en un hotel del aeropuerto de La Guardia, esperando un vuelo de vuelta a Chicago. Cuando fui a la sala de urgencias más cercana en el hospital Elwood, en Jackson Heights, Queen, me encontré con que yo era aparentemente la única persona cuya lengua materna era el inglés en un mar de gente que esperaba atención médica. Tras alguna dificultad hasta conseguir que me prestasen atención, me admitieron en el hospital y pasé los siguientes días de recuperación tratando con pacientes y empleados de todas las nacionalidades posibles. Al final de la experiencia, me sentía como en casa. Desde entonces me he quedado en el mismo hotel del aeropuerto y de forma rutinaria realizo visitas a los vecindarios colindantes, zonas en las que nunca jamás en mis sueños más salvajes me habría adentrado anteriormente. Al adaptarme al entorno, descubrí fortalezas escondidas. También superé no pocos prejuicios y miedos escondidos. El mayor enemigo del cambio es la rutina. Cuando recaemos en la rutina y operamos con el piloto automático puesto, ya no somos conscientes completa y activamente de lo que estamos haciendo y por qué. Eso es por lo que algunas de las situaciones más fértiles para el crecimiento personal, aquellas que ocurren en nuevos entornos, son aquellas que nos obligan a salir de nuestras rutinas y a superar activamente nuevos desafíos. En los entornos y en las rutinas familiares operamos con el piloto automático. Nada cambia. Cuando usted actúa como su propio entrenador de trading, su desafío es permanecer plenamente consciente, alerta al riesgo y a la oportunidad. Una de sus mayores amenazas será el modo del piloto automático en el que actúa sin pensar, sin tener plena conciencia de su situación. Si cambia su entorno de trading, se obliga a adaptarse a nuevas situaciones, rompe las rutinas. Si su entorno es siempre el mismo, se encontrará gravitando hacia los mismos pensamientos, sentimientos y comportamientos. Nos vemos atascados en patrones repetitivos de pensamiento y comportamiento porque estamos empantanados en las rutinas, los mismos entornos emocionales y físicos. De hecho, repetimos los mismos patrones, para bien o para mal, precisamente porque sus patrones son adaptaciones a nuestro entorno actual. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestro entorno de trading? La clave es reconocer que la situación física es solo una parte de nuestro entorno. He aquí algunas de las actividades para romper la rutina que nos pueden alertar de los riesgos y de las posibilidades. Las conversaciones con traders que operen de forma distinta a usted, distintos marcos temporales, mercados o estilos, pueden a menudo consolidar sus puntos de vista o cuestionarlos. Asimismo, leer escritos con nuevas perspectivas pone sus ideas bajo una luz distinta y le obliga a usted a cuestionar sus ideas preconcebidas. Yo estaba relativamente alcista en cuanto a las perspectivas a largo plazo del mercado bursátil el último trimestre del 2007. Solo cuando me obligué a mí mismo a leer puntos de vista bien fundados que chocaban con los míos propios y a examinar datos que no encajaban con mi marco de referencia, modifiqué mis perspectivas y evité unas pérdidas considerables. 2. Examine la perspectiva global. Es fácil perderse en la visión del mercado a corto plazo, como está operando ese minuto, ese día. Me parece importante examinar periódicamente gráficos a más largo plazo y poner el movimiento de precios actual en contexto. De hecho, algunas de las mejores ideas de trading comienzan con una visión de la perspectiva global y a continuación proceden a su ejecución a corto plazo. Considero que esto es especialmente cierto al considerar el soporte y la resistencia, los rangos de trading a más largo plazo y las áreas de valor del perfil de mercado. A menudo, cambiar mi campo de visión me ayuda a evitar una operación mal fundamentada, basada en una reacción a los últimos tics del mercado. Si algo parece obvio en el mercado, cambie los marcos temporales y genere una perspectiva completamente nueva. Lo que parezca obvio desde una perspectiva puede que sea obviamente erróneo desde otra. 3. Examine las perspectivas relacionadas. A veces el movimiento de una única opción o sector aclarará lo que está ocurriendo en el mercado general. Un cruce de divisas romperá antes que los demás. ¿Estamos viendo una subida general de la renta fija o simplemente la curva de tipos se está inclinando o aplanando? Considerar distintos instrumentos y tipos de activos evita que nos encajonemos en una forma de pensar. Sigo los FIM, fondos de inmersión mobiliaria o fondos cotizados en bolsa, durante la sesión de trading para ver si las acciones se están moviendo en una única dirección con tendencia o si están yendo en distintas direcciones dentro de un rango. Si veo que los operadores de bonos buscan la seguridad o asumen más riesgo, puedo prever ventas o compra de acciones. Ver el terreno de juego financiero al completo evita que nos casemos con unas ideas preconcebidas. 4. Tómese un descanso Al igual que nos tomamos vacaciones para volver al trabajo descansados, un descanso de la pantalla nos puede ayudar a generar visiones frescas del mercado. Es fácil concentrarse en lo más dramático y destacado de los mercados. Retírese y despeje la cabeza para ayudarle a ver lo que no es obvio y beneficiese a continuación cuando los demás se den cuenta. Considero que los descansos son particularmente útiles tras las operaciones perdedoras, permitiéndonos reflexionar sobre las pérdidas y sobre lo que podemos aprender de las mismas. Si su entorno es cómodo, probablemente no conduzca al cambio. En resumen, son las rutinas mentales, el entorno mental, lo que más necesitamos cambiar para romper los patrones no deseados y no rentables de pensamiento y comportamiento. Cuando uno es su propio entrenador de trading, aprende a pensar, pero también a pensar sobre lo que piensa. Incorpore una visión fresca de sí mismo y de los mercados todos los días para inspirarle nuevas ideas, cuestionarse las desfasadas y aprovechar fuentes de energía e inspiración que de otra manera permanecerían ocultas en la rutina. Al igual que con mi aventura en el barrio de Queens, puede que descubra que los cambios más exóticos sacan sus mejores adaptaciones. Consejo de entrenamiento Muchas veces son las visiones del mercado que más desdeñamos las que más en serio debemos tomar, porque en algún nivel las encontramos amenazadoras. Consejo de entrenamiento Busque la opción de aquellos con los que esté más en desacuerdo y pregúntese qué es lo que vería en los mercados si esa opción resultase ser correcta. Si descarta rápidamente una perspectiva del mercado, vuelva a echarle un vistazo. No necesitaría estar tan a la defensiva si no sintiese algo posible y peligroso en las perspectivas que está descartando. Lección 4 Lección 4 Cambie su entorno y se cambiará a sí mismo Aquí el autor nos dice que nosotros, los seres humanos, nos adaptamos a nuestro entorno, que aprovechamos una serie de habilidades y de rasgos de nuestra personalidad para encajar en entornos diferentes. Es por eso que nos podemos comportar en una situación de una manera y pasamos a otro sitio y enseguida nos adaptamos a ello. Por eso es importante que salgamos de nuestro entorno original y ver otro tipo de posibilidades para irnos adaptando y la mente no se encaje en un solo pensamiento. Que cuando realizamos esas adaptaciones descubrimos nuevas facetas de nosotros mismos. Explica que una experiencia que tuvo él en el hospital, cuando se vio inmerso en esa situación, tuvo que adaptarse a esa situación y que una vez adaptada ya superó varias pensamientos o en este caso miedos que tenía escondidos de referente a ese tipo de lugares y que a partir de ahí pues ya va sin ningún tipo de problema y hasta pues le gustó. Nos dice aquí que el mayor enemigo del cambio es la rutina. Cuando nosotros estamos inmersos en la misma rutina no podemos ver más allá otro tipo de posibilidades. En el trading pues pasa lo mismo cuando nosotros estamos encasillados mucho tiempo delante de las pantallas y estamos siempre haciendo lo mismo. Y no hacemos cambios o vemos otro tipo de perspectiva pues caemos en esa rutina que nos hace perder porque no somos conscientes de que está ocurriendo otro tipo de cosas porque la mente va hacia esa rutina que está diariamente muchas horas delante de las pantallas. Es por eso que nos dice aquí que en los entornos y en las rutinas familiares operamos con el piloto automático. Nada cambia. Hacemos las cosas y a veces no sabemos por qué le hemos dado a entrar al mercado. Esto lo que nos viene a decir es que cuando nosotros actuamos con nuestro propio entrenador de trading tenemos nuestro desafío es permanecer plenamente conscientes. Tenemos que darnos cuenta de lo que nos está ocurriendo que es lo que pasa cuando estamos me repito muchas horas delante de la pantalla pues llega a hipnotizarnos. Muchos de los traders dicen no es que me hipnotizo no sé ni por qué entré es por eso que tenemos que estar muy alertas a ser plenamente conscientes del riesgo y de la oportunidad que se va a dar en nuestra operativa. Es por eso que mucha gente o es bueno elegir seguir un diario diario de por qué hacemos esa entrada que es lo que estamos viendo para luego cuando acabe la semana leer y ver en ese momento qué es lo que hemos estado viendo para hacer ese tipo de entrada si salió fue acertada o fue desacertada. Aquí el autor nos da una serie de claves para romper esa rutina y son las siguientes que busquemos una perspectiva divergente es decir que conversemos con otros traders veamos otro tipo de mercados que nos quiten por un tiempo o un tiempo. Considerable de estar viendo siempre lo mismo estar en esa rutina en el mismo mercado en el mismo mercado en que va a bajar va a bajar las noticias. No tenemos que hacer que la mente cambie de lugar para no cometer esos errores esa ansiedad por estar dentro del mercado que segundo que examinemos la perspectiva global. Es decir, si estamos operando a través de un análisis y estamos en un gráfico temporal muy bajo que no perdamos la perspectiva global del gráfico. Entonces nos vayamos a gráfico más elevado, un diario, un semanal, si estamos en un minuto, cinco minutos, vayamos a cuatro horas moviéndonos en el gráfico para no perder qué es lo que está ocurriendo e insistir sobre todo a los de scalping en las entradas hacia una dirección. Luego nos dice que examinemos las perspectivas relacionadas, es decir, si ese mercado que estamos operando tiene relación o se ve afectado por otro tipo de mercado, por ejemplo las pares de monedas, pues siempre va a haber uno que va a romper y va a darnos una pista de la dirección en la que pueda tomar todas las demás divisas, pues que no perdamos qué es lo que está ocurriendo con las otras porque puede que lo que estemos analizando tenga algo detrás oculto que no estamos viendo. Y sobre todo que nos tomemos un descanso, la mente cuando está mucho tiempo en una cosa, pues llega a causar eso, una serie de hipnotismo, de cansancio y que no es bueno marquemos un horario de operativa y que nos retiremos a despejar la cabeza, hacer otro tipo de cosas que no sea el trading. Y así de esa manera la mente no se encaja en una, sobre todo en una dirección, porque a la mayoría de los traders lo que le pasa es que si desde un principio ven que el mercado va a ser bajista, va a estar haciendo entradas sin sentido o a lo mejor bajistas y bajistas y venga a intentarlo varias veces cuando todo está dando lo contrario. Es por eso que cuando tenemos entradas que no son beneficiosas, pues dejemos de operar, nos tomemos un descanso y volvamos y volvamos otra vez a iniciar el análisis y a despejar la mente de esa idea preconcebida que se queda atrapada en nuestra mente y luego cuando vemos el movimiento, pues no ha sido la más aceptada. Entonces nos resume que son las rutinas mentales, el entorno mental, lo que más necesitamos cambiar para romper esos patrones no deseados y no rentables de pensamiento y de comportamiento. Cuando uno es su propio entrenador de trading, aprende a pensar, pero también a pensar sobre lo que estamos pensando. Es decir, tenemos que ser conscientes de que cuando estamos operando, qué es lo que estamos pensando y cuestionárnoslo. No es que entremos en la duda porque podemos entender que si yo ya tomo una decisión y empiezo a tener dudas, pues lo típico, cerramos la operación y después el movimiento se da. Sino que cuando nosotros estamos operando, vemos qué es lo que estamos pensando, si estamos siendo insistentes en la misma dirección, si hemos perdido la perspectiva de nuestro análisis y si ya entramos por venganza o por recuperar, tenemos que ser muy conscientes y muy alerta al tipo de pensamiento que estamos teniendo. Nos da un consejo de que muchas veces son las visiones del mercado que más desdeñamos las que más en serio debemos tomar, porque en algún nivel la encontramos amenazadoras. Que busquemos la opinión de aquellos con los que estén más en desacuerdo y pregúntese qué es lo que verían los mercados si esa opción resultase correcta. Y que si descarta rápidamente una perspectiva de mercado, vuelva a echarle un vistazo. No necesitaría estar tan a la defensiva si no sintiese algo posible y peligroso a la vez en las perspectivas que está descartando. Bueno, pues esto es la lección 4. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!